Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Para esto nos acompaña Andrés Suárez Jaramillo de la redacción de France 24, con quien vamos a hablar de Kósovo, un territorio que el 17 de febrero del 2018 cumple 10 años de su autodeclarada independencia de Serbia. Andrés, la historia de Kósovo es una historia de guerras entre imperios, de conflictos étnicos, de comunismo, de nacionalismo, de musulmanes contra eslavos. ¿Por dónde empezar? Empecemos por ubicar a Kósovo, tierra de los mirlos, país de la Europa del Este, pequeño en relación con sus vecinos, no tiene mar que los circunde, pero habita en el corazón de la península balcánica. Al oeste limita con Montenegro y Albania, al sur con la antigua República Yugoslava de Macedonia, y al norte y al este limita con Serbia, el país que todavía considera a Kósovo como suyo, que se niega a aceptar su proclamada autoindependencia, porque cree ciegamente que Kósovo es el territorio donde se gestó la fundación del pueblo serbio. Es un tema muy tenso teniendo en cuenta que también Albania, que es un país vecino como lo veíamos en el mapa, reclama a Kósovo como territorio de parte de la Gran Albania. Pues es que cerca de dos millones de kosovares, que es el 88% de la población de Kósovo, son de origen albanés, y los albaneses tienen una fuerte influencia de los turcos, del imperio turco-otomano, musulmán, lector del Corán. Por eso, en cierta medida, resulta contradictorio pensar que Kósovo le pertenezca a Serbia, siendo que los serbios son de origen netamente eslavo. Pues para entender esto, nos toca viajar al siglo VI después de Cristo, cuando los pueblos eslavos del norte del Cáucaso, de la estepa rusa, del Asia Central, migraron a Europa del Este, llegaron a la península balcánica, y con el paso de los siglos se convirtieron en serbios. Fueron construyendo el reino de Serbia, que bajo el mandato del rey Nemanjik, alcanzó su esplendor en el siglo XIV. Lo que pasa es que tanto brillo duró poco, porque desde Oriente Medio se movilizaba acechante el imperio otomano, el de los turcos de Otman, el que dejó la herencia musulmana en los Balcanes, para mezclarlos con los ortodoxos y los cristianos. Pero entonces, Kósovo sí fue originalmente una provincia que estuvo dentro del reino de Serbia, y más adelante, por las guerras que hubo por disputas territoriales, pasó a ser parte del imperio otomano. En efecto, los serbios tuvieron el control de Kósovo hasta 1389, cuando se enfrentaron a los turcos en la batalla de Kósovo. Era la época del gran príncipe Lazar de Serbia, sucesor de Nemanjik, el cual salió con sus tropas a cinco kilómetros de donde queda la actual capital de Kósovo, Pristina. Pero la embestida turca a manos del sultán Murad I fue más fuerte, el imperio turco ganó la batalla y convirtió al reino de Serbia en un vasallo del imperio otomano hasta el siglo XIX. Entonces, este resentimiento nacionalista, este rencor de haber perdido lo que era suyo, tuvo muchísimo que ver en el siglo XX. ¿Y qué pasó con el territorio del actual Kósovo luego de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, con la victoria de los aliados sobre los del eje, la Europa del Este empieza a tener una marcada influencia del comunismo. Aquí entra un personaje clave en la historia de los Balcanes, que es el mariscal Tito, Josip Trosbros Tito, de origen croato, de tal imponencia que le hizo frente a Hitler, que le hizo frente a Stalin y que por su liderazgo temerario formó la Federación de Yugoslavia. Seis naciones, incluida Serbia, que debían responder a la hermandad y a la unidad comunista. De los pueblos eslavos que estaban en la península balcánica. Pero entonces, ¿qué pasó en Kósovo una vez muere Tito, una vez cae el muro de Berlín y el mundo comunista del Este de Europa finaliza? Llega la década del 90, que es la turbulencia más agresiva de los Balcanes en la historia contemporánea. Ya no hay Yugoslavia que valga, el comunismo perdió todas sus ínfulas y los nacionalismos vuelven a estallar. Aquí hay un momento clave en la historia, que es el discurso de Gassimestán, cuando Slobodan Milosevic, el presidente serbio, con la conmemoración de los 600 años de la batalla de Kósovo, lo reivindica como territorio serbio, le impone su idioma y su religión, a costa de la temible limpieza étnica sobre los albaneses. Y luego empieza el conflicto interno de la década de los 90 en Kósovo. Exactamente. Se libra en dos momentos. Es la denominada Guerra de Kósovo. Hay una primera parte del 96 al 99 entre las guerrillas albanesas independentistas contra las fuerzas serbias y luego un combate que dura entre marzo y junio de 1999, en el que las fuerzas de la OTAN bombardean con todo su poder a los enclaves serbios para impedir que Serbia siga adelante con su limpieza étnica contra los kósovares albaneses. Esta guerra fue corta gracias al podería de la OTAN, apoyado por Estados Unidos, que se vio obligado a tomar partido luego del horror que se vivió unos años antes con el cerco de Sarajevo, también por cuenta de los serbios. Hoy en día, 10 años después, estamos viendo que los kósovares están celebrando 10 años de independencia, una independencia que no es reconocida por muchos países. No es reconocida por muchos países, aunque más de 100 naciones de todo el mundo ya reconocen el estado de Kósovo. 10 años desde cuando el parlamento de Kósovo dijo que no iba más con Serbia, se proclamó independiente con el apoyo de dos grandes, Estados Unidos y la Unión Europea. Muchos países no reconocen a Kósovo aún como estado-nación, pero más adelante la historia nos dirá qué pasará con este territorio y las ansias de Serbia de que vuelva a ser suyo. Con la ayuda de Rusia. Gracias, Andrés, por esta crónica de historia. Recuerde que hay más información en France24.com.